Adelante. Hola Mike. Señor Miguel Ignacio, qué sorpresa. Mike, ¿estás ocupado? Bueno, tengo una reunión, pero la puedo cancelar. Por favor. Siéntese. Pamela, dile por favor al señor Guerra que le voy a pagar otro día, ¿sí? Ok. La oficina está igualita, no ha cambiado nada, está como la dejé. Me gusta la decoración. ¿Usted la eligió? No, la eligió Claudia. No podrás negar que tiene buen gusto. Bueno, algo bueno tenía que tener, ¿no? Cuéntame, ¿cómo va la empresa? Bien, en lo que va del año hemos crecido 12%. ¿12%? Guau, ese es un buen crecimiento. Francesca debe estar feliz. Todos estamos muy contentos. Señor Miguel Ignacio, ¿a qué ha venido? Mike... ...necesito tu ayuda. ¿Qué ha venido? Señor Miguel Ignacio, yo no estoy autorizado para coger el dinero de la empresa y prestárselo a terceros. Mike, no he venido a pedirte dinero. A mi empresa le está yendo bien. Por suerte, muy bien. ¿Y entonces? Se trata de Fernanda. Ella me odia porque estoy con Gladys. No, no, no. No lo odia. Solamente está dolida. Mike, conozco a mi hija mejor que tú. Me odia. Sí, es verdad, lo odia. Aprecio tu sinceridad. Entonces, usted ha venido para que yo le ayude a amistarse con su hija. Así es. Lo siento, pero no puedo hacerlo. ¿Usted sabe cómo es Fernanda? Es muy terca cuando se le mete algo en la cabeza. Entonces, ¿no quieres ayudarme? No, no. No es que no quiera. Es que no creo poder lograrlo. Tal vez si usted te espera un tiempo, ella logre... Mira, Mike. Yo no sé qué más hacer. No sé quién pedirle ayuda. Estoy perdiendo a mi hija. ¿Entiendes? A mi princesita. Ayúdame, por favor. Ayúdame, por favor.